Y queremos saber cuál es el movimiento en la terminal de Omnibus. ¿Están llegando los turistas a la provincia de Jujuy? Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Nicolás Ramón, da quien tiene esta información. ¿Cómo estás Nico? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en la terminal de Omnibus. Arranca el 2024 y de a poco Jujuy comienza a tener más flujo turístico aquí en nuestra provincia, pero para conocer las actividades y para conocer cómo está justamente la llegada de los turistas aquí en la terminal de la provincia, vamos a hablar con Emiliano Villegas. Él es informante turístico aquí de la terminal de Omnibus. Emiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo es el movimiento turístico aquí en la provincia? Ha habido mucha gente que ha llegado ahora para las fiestas. ¿Cómo es el movimiento? Bien, sí. A partir del día miércoles de la semana pasada notamos que empezó a llegar gente, como bien decís, gente que viene a visitar a los familiares, gente y gente de turismo, digamos, viene a practicar lo que es el turismo en nuestra provincia. ¿Se ve más gente que llega, va para el norte, para la quebrada? ¿Cuál es el destino más elegido, más o menos, por la gente? Y bueno, como siempre, nuestro estandarte de la quebrada, pero haciendo base acá en San Salvador. Mucha gente está eligiendo nuestra ciudad como base para poder moverse a los distintos puntos de la provincia. ¿Cómo ha crecido también el turismo en la capital, no? Como vos decís, de a poco la gente comenzó a conocer lo que hay aquí en capital y no solamente elige el norte, la quebrada de la puna, sino que también de a poco se va quedando aquí en la capital. Sí, se nota que a partir de, después de la pandemia, que se levantaron todas las medidas, la ciudad empezó a crecer bastante en cuanto a turismo y empezamos a ser elegidos por distintos turistas del país y bueno, internacional también. Emiliano, llega la gente acá a la calle de turismo, digo, ¿cuáles son las preguntas frecuentes? ¿Cuál es la información que ustedes les brindan? Bueno, acá las preguntas frecuentes es el tema de, bueno, Maguaca, Tilcara, las actividades que se pueden realizar, Purmamarca, alrededor de la ciudad capital, porque bueno, vienen muy informados a veces y te dicen, saben de Termas de Reyes, saben de Lagunas de Yala, uno les da la información de cómo poder moverse acá en la ciudad, agencias de viaje también, si lo necesitan o si lo requieren, se da esa información también. El municipio tiene distintas actividades, ¿no?, que se llevan a cabo ahora también durante el verano, o no, ¿puedes mencionar algunas? Sí, nosotros, en esta temporada, que es temprana alta para nosotros, de verano, se brindan guiados gratuitos a la mañana, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, desde la Oficina de Información Turística de la Avenida Urquiza, donde está la vieja estación de tren, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, y es gratuito, ¿sí?, están invitados los jujeños y, bueno, todos los visitantes que llegan a la provincia. Exactamente, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les brindan a los turistas, generalmente, que vienen aquí a preguntarle en la calle de Turín? Y, bueno, recomendaciones damos bastante en cuanto al tema de rutas, estamos en temporada de precipitaciones, así que siempre recomendamos que se informen, que busquen en los portales de noticias, que llamen, tienen la línea 103 Defensa Civil, que tiene el estado de rutas y de clima, digamos, como el tiempo, en toda la provincia. En cuanto a la persona, siempre recomendamos si van a la quebrada, protector solar, agua, sombrero, gorra, eso más que nada. ¿Se pregunta por la yunga, por los valles también? También, sí, mucha gente quiere, llega tarde a lo que es Terma del Jordán, pero, bueno, tenemos la otra opción que es Fuente del Jaguar, San Francisco, Parque Nacional Calilegua, que, bueno, por ahí las precipitaciones lo impiden, pero cuando está aliendo el día, pueden ir tranquilamente. Muchísimas gracias. No, de nada, que tengan una buena tarde. Ahí estábamos escuchando y dialogando con Emiliano Villegas, de aquí, de la calle de Turismo, acá de la terminal, contándonos un poquito cómo es el panorama aquí, en la terminal de Ómnibus. De a poco comienzan a llegar los colectivos, vamos a ver cómo está un poco también el movimiento aquí en la terminal. Se ven, se ve gente que está esperando para que llegue su colectivo, todavía está el arbolito armado aquí en la nueva terminal, y de a poco que comienza a activarse el turismo aquí en nuestra provincia. Recordemos que la temporada más fuerte, por supuesto, es febrero, que es el carnaval, pero de a poco va llegando gente también aquí a nuestra provincia. La verdad, como siempre, la quebrada de la puna. Pero, como decía Emiliano recién, comienza la gente a preguntar también por lo que es capital y por lo que es valles y yungas. Hay que analizar también los precios de los colectivos, los que van hacia las diferentes localidades y también los que vienen, sobre todo de Buenos Aires y Córdoba. Muchos turistas de Buenos Aires y Córdoba que visitan también nuestra provincia. Nosotros desde aquí, con toda la información, volvemos a estudios. Gracias, Nico. Bueno, veíamos ahí el movimiento, por supuesto. Estamos en estos primeros...